La violencia, la violencia que está presente siempre, pero también el humor, porque a ella le gusta mucho reír, todos son así, un poco gamberros, ¿no? Todo el mundo piensa que es un área de seducción, el amor, pero no es eso, está diciendo, pero el amor es algo que no se puede decidir así, no puedes obligar a una persona a amarte y tú no puedes decidir parar de amar a alguien. She wants to decide, I think. Because she loves to be free. Yes, exactly. She wants to find their freedom everywhere. She doesn't accept that Don José tried to control her. No, sure. Because Don José is too easy. No, 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 no soy segura tampoco. quizás por un juego, un momento así. Es que a mí lo dice, pero esa chica está cambiando de amante solo a los seis meses. Esta es mi primera vez en esta producción. Ya he entendido que es mucho más físico y violento que en muchas otras producciones que hice en Carmen. La chica está cambiando de amante. La chica está cambiando de amante solo La chica está cambiando de amante. La chica está cambiando de amante. Por ejemplo, al final, cuando Carmen dice «No, yo no te amo más», lo puedes decir de tantas cosas con violencia, No, no te amo más, no te quiero más. Podemos encontrar diferentes ideas, emociones, y esto es increíble. Cada vez que es nuevo. Gracias por ver el video.